Queridos amigos del hombre, las columbas y la tierra, en esta ocasión podemos ver como el buchón rata, el buchón rata, intenta seducir a una columba libia. Esta columba libia de roca, al ser seducida por el buchón rata, nace después de la cubrición, terminado ocho días, la libia pone los primeros huevos y da lugar al llamado buchón ratonero, el buchón ratonero cordobés. A partir de la cubrición del buchón rata y la columba libia de roca, obtendremos el buchón ratonero cordobés. Sin duda, otro de los grandes buchones de la península ibérica. Esta cubrición es muy fácil, simplemente es tener a disposición un buchón rata y hacer la cubrición con una paloma libia de roca. ¡Gracias! ¡Gracias!